INTRO Hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal jugando ¿Tienes el visitador retornar? Bueno, este gusanito ha vuelto a retornar a la tierra A vengarse, jejeje Por la ultima vez que lo matamos A ver, vamos a ver que hay aca A ver, a ver, a ver, a ver Ué, lo rompí, ya lo que hago, lo abro Y ya, que mas Lo diciendo esto No, 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 no A ver, que hago con el mapache Ah, me mató, desgraciado, maldito mapache A ver, otra vez Aca debia haber algo, debia haber algo No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, y el espanto Ah, vete maldito mapache Ahora, abro esto Tengo que abrir esto Se supone que tengo que abrir Jejeje Ya, ahora tengo que... Apagarlo Se supone que tengo que apagarlo A ver, ya, cae mapache A ver, que hago No me tengo que ir A donde me tengo que ir ahora Ah, igual me mata, no Que tengo que hacer A ver Mapache, mapache, mapache Creo que me tengo que meter Ah, me tengo que meter en la comida A ver, ahí tengo que... Después entrar en su boca Ahí, ahora tengo que poder Ahí, me convierto en mapache Oh, se metió Ah, lo mató Y se volvió un mapache Un mapache Un mapache Ahora, a donde se va, manito gusana Gusana, no te vas Manito gusana A ver, ahora que hago Que subo, a donde subo No Eh, la araña, tampoco Tampoco Ah, mira, acá hay una araña Ah, acá hay una araña Ah, acá hay una araña Está en comerse, eso es duro, no? No Mira acá Oye Ah, pero no hay leña Tengo que poner la leña acá Y ahora sí tengo que accederlo Bien, enciéndelo Tampoco O sea, ¿qué falta? Ah, ya, ahí está Ahora sí A ver, mapache se va a tener que regresar No, tampoco ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo? Y ahora sí Ahora sí, me voy a comer la araña 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 Mutante Oh, parece una hormiga Parece una araña A ver, ¿qué más hago? Ahora sí tengo que accederla Let's get it No, tampoco A ver otra cosa ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver... No, no tengo que hacer nada Acá Supone que acá en el... Acá donde se vuelan las bebidas Esto... ¿Qué es esto? Allá Ah, pues es la revista Con eso se puede prender Ahí... Ahora sí Y ya Eh... ¿Qué pasó? ¿Me lo tapó? Eh... Ya... Zorrillo Ven acá Ahora me tengo que ir a donde se vio Bueno, me lo tengo que comer ¡Cometro! 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 ¡Ah! ¡Se lo comió! ¡Pobre Zorrillo! Y se murió el Zorrillo ¿Y qué se volvió? Eso se volvió Pero se ve horrible ¡Ahora sube la ventana, desgraciado! ¡Sube, maldito! Que en verdad su horrible ¡Ah! Lo abrí la ventana Maldito Ok, hago maldito cayet le dicen ahora no no nada me tengo que comer el alacrán nada el perro me ladra maldito no sé, le damos no sé, le damos no, si le damos le damos ahora no, ahora no te echamos la culpa del perro para que lo bote para que tengo que rezarme Me regreso! Ay no, no lo mates, no tengo que matarlo, no? No, lo voy a matar, nooo! Oh, que desgraciado Lo mato el pobre perrito Ahora que hago? Me bajo? Eh, ¿qué más hago? Eh, nada... ¡Ah! ¡Pero ese ninja! Era nada, sacó el cuchillo Se supone que... A ver, a ver, a ver, ¿dónde, dónde puede ser? Por acá, por acá... Por acá el escendedor... Ah... No... ¿Qué tengo que hacer? No tengo... Acá hay... Ah, ya lo embarré, ahora sí, ahora sí como... Para que se... se prenda... ¿Nuna? Pues se acaba de asociar el cuchillo y no se limpia... Ah, maldita se lo mató otra vez... ¿Qué tengo que hacer? Se tiene que derramar todo lo... Todo el licor en su pecho y ahí recién... Recién atacarlo, a ver... Ah, ya... Ah, ya... Ah, ya... Ya entendí, ahora... Es lo que hago... Ah, se quemó... Se quemó... Va... Va... Y su lengua se cayó por ahí... Ah... Ay, se asustó... La vieja se asustó... ¿Por qué tengo que ir? Ah... Ahora me tengo que ir por la ventana... Uy, tenía una pistola de gracia... Ah... Ahora... Por acá... No, no, no... Lo mató, ya sabía que lo iba a matar... Era... Creo que el... No se fuera la bebida... Ok... Ya... Ahora sí puedo entrar... Ahora sí puedo entrar... Ah... ¿Qué hago? Eh... Eh... Me mató... Ya... Creo que... Con la... ¿Otra vez esa? ¿Con cuál tengo que hacerla? A ver... Mmm... Bueno, no... Ah... ¡Qué asco, gomito! Ahora... ¿Qué le hago? ¿Él la mató? ¡La maté! Pero... Había más opciones ahí... Creo que lo voy a hacer con esas opciones... A ver... No... No... A ver... Ah... No, me equivoqué... Pero... A ver... Ahora sí... No, igual... Lo mismo... Si lo hago así... Y... Y ahora sí... El... El... ¡Ah! Le cortó la cabeza a la vieja... ¡Qué asco! Bueno, espero que les haya gustado este video... Mi red social es aquí abajo en la descripción... Y... Y nos vemos por una próxima... Ocasión... ¡Chao!